Ahí lo vemos, va a ser este que está aquí, este es el viejo, aquí está el pantalón claro y el saco, este es el viejo, ahí está, que es un mentiroso por publicar fotos viejas, ya que es raro que tenga el don de viajar al pasado y futuro. Su reloj marca las 3.35 y su tweet fue Tele 2.42, se llevaron a Manu Vaquita, el dueño del Distrito 5, donde escabecharon a Aristóteles. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona, hoy vamos a platicar acerca de todo lo que hay detrás de lo ocurrido en Zapopan, con esta situación tan lamentable y que, bueno, es un símbolo de cómo Alfaro y Movimiento Ciudadano son un desastre en cuanto a gobernabilidad en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado en general. Pues resulta que se dice que el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Zapopan estaba justo en el lugar de los hechos y, bueno, esto nos deja claro que, pues, algo bueno no estaba haciendo porque parece que estaba cenando, o bueno, más que cenando estaba comiendo con el dueño del bar donde escabecharon al ex gobernador Aristóteles Sandoval. Así es, el mismo dueño del bar en Puerto Vallarta y, bueno, esto abre una serie de suspicacias y, por supuesto, una serie de cuestiones bastante raras porque el mismo candidato quiso calmar las cosas diciendo que él no había estado ahí publicando una foto, pero resulta que se fijan en su reloj y ven que no era ni el día ni la hora, es decir, era una foto vieja. Entonces, bueno, la cosa se pone muy, muy candente. Todo parece indicar que el viejo quería entregarle la plaza a Sinaloa. Mientras vemos cómo Alfaro sigue sin dar ni una sola declaración, lo último es de hace una hora, ¿no?, donde hablan de que los incendios y sabe cuándo, pero sigue callado, al igual que el actual presidente municipal, Pablo Lemus. Vamos a ver su cuenta de Twitter para que vean que tampoco se ha pronunciado al respecto. Lo último de hace cuatro horas y tantán. No se han pronunciado al respecto, lo cual es muy sospechoso. Deben de estar ofuscados viendo qué van a hacer con su candidato que acaba de ser acusado de estar ahí. De hecho, vemos aquí que era una tentativa de plagio, lo que resultó en lo que ya sabemos. Luego dice aquí, dice, información extraoficial por confirmar. Y vemos ustedes, bueno, se me mueve un poco la publicación, pero ahorita volvemos a encontrarla. Dice, se suscita en control en la zona andares. Fuentes policíacas indican que se trató de un intento de plagio, no, de ejecución, mejor dicho, sobre el precandidato de Movimiento Ciudadano a Zapopan, a Juan José Frangé, quien se encontraba desayunando con una escolta. Un día, en día franco, del actual comisario de Zapopan, en lugar, se encontraban dos escoltas más que lograron repeler la agresión y escabechar a uno de los delincuentes que fue trasladado por el mismo grupo delincuencial a un hospital cercano y ahí lo abandonaron. Entonces, acá después dijeron que intentaron plagiarlo. Vemos ahí que dice, así se vivió desde varios ángulos el intento de escabechamiento de Juan José Frangé. Después empezaron a decir que lo querían plagiar nada más. Y luego dice aquí, se presume que si se trata del empresario Juan José Frangé mismo, que indican es el que aparece con saco y pantalón claro, quedando sobre el piso, en donde uno de los delincuentes levanta a otra persona. Entonces, es el de saco que alcanzamos a ver ahí y pantalón claro. Veamos otra vez la descripción. Dice, se presume que si se trata, mismo que indican es el que aparece con saco y pantalón claro. Bueno, entonces, vamos a regresarle para que podamos ver desde el inicio quién es el de pantalón claro y saco que está dentro de este. Ahorita, más adelante van a entrar los delincuentes y vamos a poder apreciar con mejor claridad si se trata de él o no, si es el de saco o no. Este yo solo se me ha presentado más temprano. Pero bueno, pues ahí vemos cómo hacen la refriega. Yo quiero ver que se levante el hombre de pantalón claro con todo y el saco que mencionan ahí. Ahí ya otra vez los escoltas reponen la agresión y ahí ya no se puede. Pues sigo sin ver realmente al sujeto que mencionan de pantalón claro. No lo ubico. No me queda acá. Ah, ya sé, ya sé quién es. Acá, si se fijan, vamos a recorrerlo un poco, voy a tratar de ponerle pausa. Va a ser el sujeto que está al fondo. Al fondo, ahí lo vemos, va a ser este que está aquí. Este es el viejo. Aquí está el pantalón claro y el saco. Este es, este es el viejo. Ahí está. Ese es. Entonces, todo esto estaba pasando cuando, luego dice, se dijo que una persona a quien los delincuentes pretendieron plagiar sería a Juan José O'Franche. ¿No? Eso es lo que se estaba manejando en primera instancia. También, esto fue lo que yo les puse, porque dijeron lo siguiente. Déjenme encontrar. Aquí está. Dice, trasciende que en el lugar de los hechos de hoy en Andares se encontraba presente Juan José O'Franche y que uno de sus escoltas repelió la agresión. Luego, más abajo dice, no era el objetivo de lo ocurrido, pero se encontraba como cualquier parroquiano en el lugar. Él está bien, pero vivió en carne propia una experiencia que es muy común en Zapopan y en todo Jalisco. Así, de inseguro, es nuestro estado. Entonces, como ven, las versiones cambian una y otra. Dicen que no estaba, que sí estaba. Todos cuadran que sí estaba, nada más de que si lo intentaron escabechar. Otros dicen que lo quisieron llevar, pero todo cuadra en que ahí estaba el hombre. Y después, él pone esta foto, diciendo, aquí andábamos trabajando como siempre. No hagan caso a las fake news. Se fijan. Uno pudiera decir, ah, bueno, ya, con eso calmó todo rumor. Pero resulta que la misma cuenta dice que es un mentiroso por publicar fotos viejas, ya que es raro que tenga el don de viajar al pasado y futuro. Su reloj marca las 3.35 y su tweet fue Tele242. Sin entender estos politiquillos del Movimiento Ciudadano, que es mejor decir la verdad a mentir. Entonces, esto es completamente clave para descifrar justamente esta situación de la mentira que están haciendo. Y aparte, déjenme decirles otra cosa, resulta que mientras esto se suscitaba, estaban los, la cúpula grande del Movimiento Ciudadano comiendo en el restaurante El Italiano del Golfo de Cortés, donde había de 70 a 80 elementos de seguridad. Pero no crea que hubo otro enfrentamiento. Estaban comiendo tranquilamente Enrique Ibarra, el actual secretario de gobierno de Alfaro, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, Hugo Luna, que también es muy cercano a Alfaro, Ricardo Rodríguez, Clemente Castañeda, actual senador del Movimiento Ciudadano por Jalisco también, y Salvador Zamora, entre otros. Es verdad, son cínicos, pobre Jalisco. Entonces, pues mientras ocurría todo esto, los señores estaban acaparando todos los medios de seguridad. Y aparte, eso no es todo. Bueno, resulta, bueno, ya se me fue aquí, pero ahorita vamos a enseñar el tuit donde vamos a ver quién es el que estaba justamente en el lugar de los hechos con el que estaba seguramente comiendo el candidato a la presidencia de Zapopan. Bueno, vamos a ver, aquí lo tengo ya. Aquí está, dice, se llevaron a Manu Vaquita, el dueño del Distrito 5, donde escabecharon a Aristóteles. Fue hace rato, hace como una hora, todo sigue acordonado en el restaurante Los Zotates, hace unos momentos en andares. Ahí está. Entonces, recuerden que el hecho por el cual escabecharon a Aristóteles fue porque nunca quiso trabajar con el grupo que elabora en Jalisco, y en cambio siempre se quiso trabajar con Sinaloa. Entonces, bueno, pues el dueño de ese par, el Distrito 5, es de gente o familiares, nietos me parece, de un exgobernador de Sinaloa, que siempre estuvo vinculado con el grupo delincuencial que allá opera. Entonces, parece que Zapopan quiso entregársela a los, a Sinaloa, ¿no? Porque sabemos que la zona metropolitana de Guadalajara, y en general todo el estado de Jalisco, responde al grupo de las cuatro letras. Y como este va de candidato, bueno, pues dijeron, hay que ver si si gana, nos devuelve la plaza a Sinaloa. Entonces, pues esto es lo que se está manejando, está muy buena la teoría. Mientras tanto, yo llego al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.